¡Suscríbete al canal! La leche no puede faltar en cualquier época del año. No por nada somos hijos del maíz. Y con la combinación del suadero tendremos un platillo sin lugar a dudas exquisito. ¿Qué pasó Lilia? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien. Bueno, ya vengo a que me pases la receta secreta de tu gordita de suadero. ¿Podemos meternos a tu cocina? Claro. Perfecto, pues vámonos metiendo al laboratorio de estas gorditas. Bueno, aquí estamos con la mera mera de la masa. Miguelina. Y ahorita nos va a mostrar cómo se hacen las gorditas de chicharrón para después rellenarlas de suadero. Entonces agarramos la masa, la torteamos, la rellenamos con chicharroncito prensado. ¿Verdad, Comare? Sí. Eso, no se me chivé, Comare. El suadero proviene de la parte del pecho de la res. Es un corte de carne bastante duro, pero con la cocción correcta se convierte en el paraíso de las carnes. Y combinada con el maíz, se crea unos sabores celestiales. ¿Qué pasa, compadre? ¿Otro poquito? No, ya. No, hombre, otro poquito y no deja sin nada, papá. ¡Ah, te creas! Bueno, aquí mi comadre ya está preparando una gorrita para mostrarnos cómo se hace. Es una gorrita de chicharrón, ya le puso lechuga, ya le puso un queso panela ralladito y crema ácida, ¿cierto? ¿Qué más le vamos a poner, Comare? Suadero. El suaderito. No, pues le ponemos suadero, Comare, pues. A eso venimos, es la joya de la corona. ¿Qué me recomienda, Comare, ponerle? Ah, pues le puedo poner nopales, cebollita. Nopales, cebollita. ¿Qué más? Cebollita. Aquí hay un piquito de gallo. Piquito de gallo. Salsita verde. ¿Qué salsa es la que pica más? La que pica más es la roja. La roja. Pues somos hombres, somos payasos. Vamos a ponerle la roja. A ver. Listo. Ahora sí que ya me está dando hambre. No, 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 no. Esto es la cocina salvaje. Vamos a comer. ¿Qué te parece con las primas de las arepas? Esas son las primas mexicanas de las arepas venezolanas. Claro que sí, chicos. Me gusta, me gusta el sabor del... Delicioso. Del chambadete, no es cierto. Y qué interesante, ¿no? De qué parte sale la carne del suadero. Sale de la parte de la pechuga, de la vaca, ¿no? Del pecho. Entonces, si esta no se le da una cocción adecuada, queda muy duro. Pero mis comadres son mágicas para tratar esta carne. Ya se ve, se ve. Consentir a todo el pueblo mexicano con esta suculenta garnachita. Y bueno, pues a mí le quiero aprovechar para invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, Ramal Chef en Instagram, en mi canal de YouTube y en mi fanpage para pasarnos tips de cocina. Ya estamos arrancando el año. Eso es todo. Y tengo recetas muy interesantes. Así que no se lo pierdan. Aprovecho yo para invitarlos a mi canal de YouTube, Gabriel Ávila. Y Juan, este año sí se abre su canal. Este año, este año, este año tenemos canal. Este año va, gracias, Ramal. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Ramal. Muchas gracias a ustedes.